¿Están tus síntomas actuales relacionados con tu pasado? Buenas tardes, buenos días, dependiendo del mundo en el que se encuentren. Mi nombre es Lisa Marcano, soy licenciada en nutrición y parte del equipo de NutriWhite. Y hoy les voy a hablar de una ponencia impartida por el Dr. Amit Agarwal dentro de un summit de sensibilidades alimentarias. Y se titula, Are your symptoms related to your past? ¿Están tus síntomas relacionados con tu pasado? Entonces, muchas veces nos concentramos en sanar nuestro cuerpo. Y a veces se nos olvida que también hay que sanar nuestras emociones. Emociones negativas que parten de experiencias negativas. Y cuando hablamos de enfermedades mentales, ¿de dónde vienen? Suelen venir de una inflamación y un desbalance químico del cuerpo, parten de allí, pero también de tramos emocionales. Normalmente están presentes ambos. Y hay que sanarlos, así como están ambos, ambos pueden causar una enfermedad mental, hay que sanarlos también a ambos en su conjunto, no por separado. Tiene que ser un tratamiento integrado. Porque si te concentras solo en cambios de alimentación y suplementos, o te concentras solo en la psicoterapia, pues obtendrás la mitad de los resultados. Mientras que si tratas ambas partes, pues tienes un tratamiento que realmente abarque mucho más y tenga mejores resultados. Entonces, por un lado tenemos la parte física, ¿no? Entonces sabemos que la salud mental comienza en el intestino. Entonces, cuando tenemos inflamación, que puede ser por haber consumido antibióticos, en comer alimentos que no nos hacen bien, tener mucho estrés, etcétera, muchos factores ambientales, pesticidas en los alimentos, glifofato, etcétera, pues se genera esa inflamación que altera la barrera intestinal, provocando intestino permeable. Como ya sabemos, cuando hay intestino permeable, las toxinas pasan al torrente sanguíneo, a la sangre, y también se pueden acumular en el hígado. Estas toxinas se acumulan también en el hígado. Cuando se acumulan en el hígado, este produce menos bilis. La bilis es súper importante para la digestión, sobre todo la digestión de grasas. Entonces, si no producimos suficiente bilis, vamos a tener una digestión pobre y esta digestión pobre va a provocar mayor esplatulencia, estreñimiento, etcétera, que va a acentuar más el daño a nivel intestinal. Entonces, el pez que se muerde la cola. Entonces, es un error sanar el intestino sin sanar el hígado. ¿Y por qué es tan importante el hígado aparte de la producción de bilis? Y que además activa enzimas y por lo tanto es importante para la digestión y que el intestino esté bien. Que además tiene un papel en el balance hormonal, en la producción y mantenimiento de niveles adecuados de hormonas. Además, tiene un papel en el sistema inmune, activa células del sistema inmune, regula la glucosa en sangre, almacena hierro y vitaminas del grupo B, entre otras. Estas son como las más importantes. Entonces, cuando el hígado deja de funcionar adecuadamente, sus funciones se van a ver alteradas, evidentemente. Por ejemplo, un ejemplo de esas funciones alteradas, pues es un desbalance hormonal. Si hay mayor inflamación, va a haber una mayor producción de cortisol. O sea, si hay una mayor inflamación, ya vemos que entonces el hígado tampoco funciona adecuadamente. Suele acumular mayor cantidad de toxinas. Esto también se traduce, esta mayor inflamación, en mayor producción de cortisol, que como sabemos es la hormona del estrés, y el estrés es necesario para enfrentar situaciones de peligro, o de estar más atento, más avispado. Pero constantemente, cuando está a nivel crónico, pues produce un desbalance. Y ese desbalance suele alterar los neurotransmisores, normalmente disminuyendo la producción de serotonina, de dopamina, etc. Y por otro lado, un desbalance hormonal con motivo de una desregulación a nivel del hígado, suele generar una deficiencia de progesterona y exceso de estrógenos. Y esto te hace más proclive, a tener más ansiedad, depresión, síndrome premenstrual, que se te desregulen las menstruaciones, etc. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque el cortisol y la progesterona tienen un precursor común, y cuando producimos exceso de cortisol, suele ponerse a modo secundario la producción de progesterona. Cuando se produce menos progesterona, esto suele alterar la producción de estrógenos, o sea, suele haber una desregulación allí, para decirlo así, de modo general, y pues empieza como un dominó, que se cae y empiezan a tumbarse todos los demás. Luego, ¿cómo podemos apoyar el hígado? Pues desinflamarlo, usando hierbas como cardomariano, dandelin root, homeopatía, etc. Promoviendo el tránsito de las toxinas, consumiendo fibra y alimentos agrios, que ayudan a que la bilis fluya mejor, y desintoxicarlo. Pues si tenemos en cuenta que el hígado es el órgano que más desintoxica, más en contacto está con toxinas, pues es de especial importancia darle un aporte extra, pues que le lleguen antioxidantes, y por lo tanto nosotros tomar un aporte extra de antioxidantes cuando estamos en el proceso de sanar el hígado. Y compuestos sulfurados, que también ayudan a desintoxicar, que están presentes, por ejemplo, en el brócoli, cebolla, etc. Y luego, por otro lado, tenemos la parte emocional. Ya vimos la parte física, ahora la parte emocional, ¿no? Entonces, muchas veces, las enfermedades mentales, las desregulaciones que podamos tener, ya sean mentales o no, de nuestro cuerpo, vienen de traumas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tenemos un trauma, una situación estresante, entramos en el estado de fight or flight, ¿no? Que es un estado de estrés constante. Si eso se mantiene en el tiempo, tenemos un trauma que constantemente recordamos, tenemos como un estrés interno, pues ¿qué va a ocurrir? Que hay una producción constante de adrenalina y cortisol. Esto va a generar que las glándulas adrenales estén constantemente estresadas y que esto haga que empiece a haber un desbalance de la producción de las hormonas que las glándulas producen. Y luego, eso a su vez, es un desbalance, como decíamos, de otras hormonas. Luego también están sensibilidades alimentarias que están relacionadas a traumas. Realmente, aquí se me olvidó comentar un ejemplo, por ejemplo, de un trauma que es lo que llamamos también la somatización, ¿no? Entonces, un ejemplo de un trauma que se traduce en un síntoma puede ser un ejemplo de una persona que tenía una úlcera gástrica muy fuerte. Esto lo comenta el doctor. Y cuando se pusieron a indagar, vieron que esa úlcera era como producto de una rabia retenida que tenía esta persona por un abuso que había sufrido. Y en cuanto empezaron a sanar esa rabia, también empezó a disminuir la úlcera, ¿no? A ir sanándose. Siempre con el apoyo físico, los suplementos, la alimentación, pero fue como un punto importante, el empezar a sanar esa parte emocional. Luego hay sensibilidades alimentarias que están relacionadas a traumas. Entonces, eso se refiere al consumo de un alimento que la persona lo asocia a una experiencia negativa. Entonces, al consumirlo, genera un estrés interno real. Y luego, por otro lado, tenemos traumas generacionales, ¿no? Que se cree que alteraciones causadas por un trauma muy fuerte pueden pasarse en las generaciones próximas a través de la epigenética, ¿no? Entonces, por ejemplo, descendientes de personas que sobrevivieron al holocausto, se dice que son más propensos a desarrollar ansiedad, OCD, etc. Pero luego, en conclusión, como ya dijimos también en un principio, el tratamiento debe ser integrado. Tratar la parte emocional y tratar la parte física. Entonces, es un reto la individualidad, ¿no? Es importante conocer en profundidad a la persona, pero no solo sus síntomas actuales, sino conocer su historia. Y de esta manera, tratar ya sea situaciones estresantes actuales para luego pasar a traumas pasados, o si la persona está bien en su presente, ir ya de una vez a sus traumas pasados de la mano de un especialista, en psicólogo, etc. Y al mismo tiempo, apoyar desde el punto de vista físico con suplementos, alimentación, alimentación de primero, suplementos, adecuado descanso, etc. Entonces, se trata de tratar las raíces, sean cual sean, ya sean físicas, emocionales o ambas. Muchas gracias.